Te voy a enseñar mis productos terminados recientes, tengo muchísimos, así que esta es la parte 1. Vamos a comenzar con un limpiador facial, en esta ocasión me di la oportunidad de probar algo diferente para recomendarles un poco más, ya saben que yo casi siempre utilizo el de Aven. Y bueno, pues ahora me acabé dos de este de CeraVe, está buenísimo. Esta es la versión para piel normal a grasa, me funcionó súper bien. ¿Se acuerdan que les subí varios videos de este, que es el nuevo lanzamiento de la Roche Posay, que es Mela B3? Pues ya me terminé un botecito completo, me encantó. Y de hecho ya voy en mi segundo bote, este es especial para tratar las manchas del rostro. De contornos de ojos me terminé dos y los dos ya los he recomendado. Este de Kiehl, creo que lo conocen un poquito más, lo recomiendo un montón si ya tienes los primeros signos de envejecimiento. El siguiente es este de EndoCare, me parecía que salió en un video de favoritos y bueno, pues ya me lo terminé por completo. Me gusta mucho porque tiene un toquecito de color y te ayuda eso a disminuir la ojera. De Garnier, una de las marcas que más utilizo, me terminé tres productos. Primero tenemos estos que por favor tienen que probarlos, son los desodorantes de su nueva línea. Estos cada uno tiene un ingrediente diferente, por ejemplo, es de vitamina C, pero también me gusta muchísimo el de magnesio y el de zinc. De cabello me terminé este que es el suero de la línea Probióticos Fuerza. Este es un lanzamiento súper reciente que ya también ya probé y me gusta mucho porque sí siento que ayudó al tema de mi cuero cabelludo. Y por último, un suerito más de estos de Expresa Clara, pero esta es la versión antiimperfecciones. Y por último, en este video, la crema de Rare Beauty. Me encantó, hasta la abrí. La verdad es que lo único que tengo que decir de esta es que su empaque no me convenció para nada. La crema sale muy poquita cuando lo haces de aquí. Creo que después ya arreglaron eso porque ahora venden un pump especial para este producto. Entonces, creo que esa está mucho mejor. Yo tuve que abrirlo así totalmente de arriba para que le sacara lo más posible. La tuve que abrir cuando todavía me quedaba la mitad, pero simplemente ya no salía por aquí. Entonces, me encantó la fórmula. Amo el aroma, pero definitivamente el empaque no fue mi favorito.